En los términos que el presidente señaló, ya está abierto el tablero. El problema con mi dispositivo lo voy a hacer de manera nominal. Adelante. Es en contra. Se registra su voto, regidor Ernesto. Se cierra el tablero electrónico y doy cuenta del resultado de la votación. De un total de 24 votos, se registran 18 a favor, 4 en contra, 2 abstenciones. Se aprueba por mayoría de votos. Edio Martín. Mirada Pequen. El ramónica.